Espera, espera, ¿es otra vez con los que me he perdido? ¿Qué clase de cómo se pone la copana? Estamos aquí aprendiendo a poner una carnaval. ¿Me da toco a la guitarra? ¿La guitarra o la quieres más corta? Claro, le tengo que decir que es más fresco para enseñarte. ¿Entrocinado por la guitarra de Hello? ¿No? ¿No?